El Ayuntamiento de Estepona inaugurará mañana el Mirador de los Maniseros, un nuevo espacio desde donde se podrá contemplar el mar y que el consistorio ha recuperado en una parcela municipal que estaba totalmente abandonada. El Mirador se encuentra en la zona oeste del Paseo Marítimo, junto a la parcela del edificio de Praza, y tiene una superficie aproximada de 125 metros cuadrados. El nuevo equipamiento se dedicará a la memoria del grupo musical Los Maniseros, sin duda el que más calado ha tenido en la sociedad esteponera desde finales de los 60. Sus integrantes se mostraron muy orgullosos con este homenaje. La verdad yo lo he cogido con mucha alusión, con muchas ganas, porque la verdad esto lo esperaba yo de hace muchísimos años, pero nunca atardece ir a Dizabuena, la verdad estoy muy contento. Muy contento por mí, por mis hermanos, por mis amigos y por mi familia, que mis familias se han borcado con esto para todas mis sobrinas, todas han estado borcadas, sobre todo mi sobrina Silvia, que nació la promotora de mover esto. Aunque han colaborado todos mis hijos y mis sobrinos, todos han colaborado, pero muy contentos, porque ver el nombre de los Maniseros reflejados en este Pona para mí es un orgullo muy grande. Aquí también quiero aprovechar, darle las gracias al alcalde y a la corporación por haberse acordado, por haber aprobado esto, que la verdad estoy muy contento y gracias a ello se iba a ver reflejado el nombre de los Maniseros aquí en este Pona. El grupo Los Maniseros se formó a finales de los 60 por un grupo de amigos que se reunían para cantar canciones de los carnavales. Su pasión se convirtió en un grupo musical que durante décadas colaboró con infinidad de asociaciones del municipio. Nosotros éramos un grupo de amigos que nos gustaban mucho los carnavales, cantábamos canciones de Paco de Álvarez, de Cádiz, porque nosotros siempre en aquel tiempo en Málaga no teníamos carnaval, ni este Pona. Pues este Pona cuando la guerra se perdió y nosotros nos gustábamos mucho los carnavales, cantábamos cosas de Cádiz, nos reuníamos en un bar que se llama Val Lorenzo Medina, en la carretera, y allí todos los fines de semana cantábamos allí y había un hombre allí que nos escuchó que se llama Alfonso Navarro, que fue el que dijo esta gente lo tengo que hacer ya artista porque tienen madera, y lo consiguió. La inauguración del Mirador de los Maniseros será mañana viernes a las 7 de la tarde.